A continuación explicaremos cuáles son los 6 diferentes tipos de acciones que existen con el objetivo principal de que cada uno de ustedes encuentren las acciones, los valores o las inversiones que mejor encajan con su perfil de riesgo. Sugiero tener a la mano una hoja y un papel porque este video será muy interesante. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación explicaremos cuáles son los 6 diferentes tipos de acciones que podemos encontrar en los mercados financieros. Persiguiendo en el proceso que cada uno de ustedes encuentren cuál es el tipo de acciones, de valores o de inversiones que mejor encajan con su perfil de riesgo. Porque entendemos que esta es una manera de invertir que aumenta nuestras probabilidades para tener éxito en los mercados. Y en ese sentido vamos con el primer grupo de acciones que son aquellos valores denominados como valores de primera clase. También conocidos como acciones tipo blue chip. Este tipo de acciones tienen como características principales que se trata de grandes compañías. Tienen productos o marcas muy sólidas y reconocidas y además con frecuencia tienen resultados que son fiables. Es decir, es un modelo de negocio que está absolutamente testeado y que es totalmente rentable y sostenible. Es el tipo de negocios o de compañías que con poca frecuencia nos ofrecen sobresaltos, pero que además en algunas situaciones, especialmente en las de crisis, nos ofrecen la oportunidad de componer cuando las podemos comprar con un descuento en el precio. Entre las acciones con estas características podríamos encontrar a la tecnológica Apple, a Amazon, a Google o a Microsoft. El segundo tipo de acciones son aquellas que se podrían denominar como acciones de dividendo moderado o defensivo. Son aquellas compañías o ese se trata del tipo de inversiones que se pueden asimilar como acciones muy seguras. Dentro de este grupo también entrarían las compañías blue chip. Algunas de las características de este segundo grupo es que son compañías que con frecuencia obtienen resultados muy consistentes. También son modelos de negocio que están muy testeados, que son muy sólidos y que poseen grandes ventajas competitivas que al final redundan en ratios financieros muy rentables y sólidos. Otra característica es que suelen ser compañías maduras y con dividendos moderados. Es decir, la rentabilidad del dividendo se suele situar en estos casos entre el 1% y el 3%. Entre las compañías con estas características podríamos mencionar a Johnson & Johnson, Coca-Cola, Petsicola, Walmart o Procter & Gamble. Y vamos con el tercer grupo que son las acciones de crecimiento en los dividendos. Es decir, son compañías que tienen un crecimiento compuesto en los dividendos con una determinada velocidad. Están creciendo y este crecimiento es sólido y sostenible. Este es el tipo de acciones que suelen ser mis favoritas porque tienen las características de calidad que busco. Incluso algunas de ellas están dentro de las blue chips y también retribuyen de manera creciente a los accionistas vía dividendos. Pero también hay que decirlo a través de la recompra de acciones, algo que nos favorece. Son compañías que continúan en lo que podríamos denominar como modo de crecimiento y que al mismo tiempo nos ofrecen un fuerte crecimiento en el pago de los dividendos año por año. Este tipo de compañías se me hacen muy atractivas, sobre todo cuando logramos comprarlas a precios adecuados porque nos ofrecen la oportunidad de generar lo que se denomina como el efecto bola de nieve. El efecto bola de nieve consiste en que tú compras una acción de alta calidad que paga dividendos y cuando paga los dividendos, utilizamos estos dividendos para comprar más acciones de calidad que pagan dividendos y esto hace aumentar los dividendos y con este dinero compramos más acciones de calidad que pagan dividendos y esto es el efecto bola de nieve que al final nos permite beneficiarnos de manera muy potente del efecto acumulativo del interés compuesto, sobre todo cuando tenemos una visión de largo plazo para nuestras inversiones. Compañías que podríamos incluir dentro de este grupo podrían ser por ejemplo Visa, Starbucks, Microsoft o AVI. Antes de continuar con este fantástico video quiero invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo. No sé si está bien que yo lo diga pero desde mi punto de vista la cuenta de Instagram de invertir aprendiendo es la mejor cuenta de Instagram no es la segunda ni la tercera ni la cuarta ni la veinteava es la mejor cuenta de Instagram que en el mundo de habla hispana podemos encontrar y que tenga que ver con temáticas como el trading o las inversiones y es la mejor sencillamente por la gran cantidad de información de calidad que allí entregamos por la gran cantidad de valor que a través de esta cuenta aportamos. Aquí debajo te dejo un link de nuestro Instagram arroba invertir aprendiendo. Pero vamos con el cuarto grupo y son las acciones de alto rendimiento en el dividendo. Aquí constantemente estoy en la búsqueda de oportunidades que lógicamente entre más alta es la rentabilidad del dividendo más elevado es el flujo de efectivo que recibo periódicamente y por lo tanto más grande será la bola de nieve que yo logre construir a largo plazo. En este caso una de las características es que el dividendo para este tipo de compañías la rentabilidad con frecuencia se sitúa por arriba del 4%. Por arriba del 4% podemos considerar que es elevado dividendo. Otra característica que se debe mencionar es que tienen la tendencia a moverse de manera más lenta que otros negocios o que otras empresas y una de las cuestiones que siempre debemos tener en cuenta es que un mayor rendimiento de los dividendos con frecuencia es acompañada de un menor crecimiento en la revalorización de las acciones. Esto es una característica de las acciones de alto dividendo. Por eso es que si buscamos acciones de alto dividendo esta sería una buena alternativa para jubilados o para personas que están próximas al retiro porque les interesa el flujo de efectivo. Pero en este caso cuando miremos el dividendo y que el dividendo sea alto no nos tenemos que enfocar tanto en el dividendo sino en los factores de calidad que hacen sostenible y creciente el dividendo. Es decir, tenemos que ser fuertes en análisis fundamental. Algunas compañías que podríamos incluir aquí entre ellas están AVI, ExoMobil, Altria o AT&T. Ya que estamos hablando de dividendos tanto para este cuarto grupo como para el tercero y para el segundo grupo si te interesa profundizar en el conocimiento acerca de una estrategia basada en acciones de dividendo creciente te sugiero que realices nuestro entrenamiento avanzado de Dividend Growth Investing o de inversión en acciones de dividendo creciente. Es una de mis principales estrategias de inversión. Me ha dado resultados extraordinarios y en este seminario explicaré cuál es la metodología de análisis que a mí personalmente me ha funcionado para identificar las oportunidades y cuáles son aquellas características de valor y aquellas características o variables fundamentales que aumentan nuestras propiedades de éxito en las inversiones cuando nuestro enfoque son los dividendos crecientes. Si esto tiene sentido para ti, aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Y el quinto grupo son las acciones que podríamos considerar como acciones cíclicas. Estas compañías avanzan a lo largo o tienen la capacidad de avanzar a lo largo del ciclo económico. Suele decirles muy bien en momentos de auge económico, pero luchan en momentos de recesión. Tienen menos consistencia que algunos de los valores mencionados anteriormente, pero por la volatilidad que representan, con frecuencia ofrecen grandes oportunidades para invertir por el descuento en los precios. En este grupo podríamos incluir a compañías como Tesla, Walt Disney Company, Southwest Airlines, la compañía de cruceros Norwegian Cruise y la compañía de cine o de teatros y entretenimiento AMC. La inversión en valor no es otra cosa que aprender a identificar la calidad desde el punto de vista fundamental y a continuación desarrollar las habilidades analíticas para comprar la calidad cuando cotiza a bajos precios. Si crees que con mi experiencia puedes recorrer este camino y convertirte verdaderamente en un inversionista en valor, entonces creo que este entrenamiento será muy útil para ti y aquí debajo te dejo el link. Vamos con el sexto grupo que son las compañías de crecimiento, también conocidas como compañías tipo Growth. La principal característica de este grupo es que con frecuencia son compañías que pertenecen al mundo de la tecnología, al mundo de la biomedicina o al mundo de la biotecnología. Otra característica desde el punto de vista fundamental es que este tipo de compañías con frecuencia están reinvirtiendo casi todo su flujo de efectivo en el crecimiento, están en plena etapa de expansión. Incluso sus beneficios llegan a ser muy pequeños aunque sus ventas sean elevadas y crecientes porque están reinvirtiendo todo lo que ganan, todo lo que ganan lo reinvierten. Otra de las características y tiene que ver con el motivo anterior es que con frecuencia no tienen dividendos a menos que estemos hablando de una tecnológica ya madura como por ejemplo Microsoft o la tecnológica Apple. Pero casi ninguna paga dividendos porque están reinvirtiendo en el crecimiento. Por ejemplo en esta imagen de Amazon, aquí se puede observar que el beneficio de Amazon son 22 mil millones de dólares durante el último trimestre. Es muchísimo dinero pero sus ventas es mucho más dinero que sus beneficios. Esto es porque Amazon a pesar de que lleva más de 20 años en el mercado, ellos reinvierten casi todo su flujo de efectivo en la construcción de las infraestructuras y la tecnología que necesitan para cumplir con sus objetivos y con sus metas empresariales. Otra característica de las acciones o de las compañías tipo Growth, pero esta vez de las que son de reciente creación, es que tienen problemas para encontrar financiación o para crear valor cuando los tipos de interés comienzan a subir. Las compañías que apenas empiezan en el mundo de la tecnología están creciendo, pero no lo hacen de manera orgánica porque probablemente no generan todo el flujo de efectivo que necesitan para financiar ese crecimiento. Y esa financiación la buscan en los mercados vía emisión de acciones o vía emisión de bonos. Cuando suben los tipos de interés, lo que sube es el costo del capital. Y si el costo del capital llega a subir hasta un nivel superior al rendimiento del capital de este negocio, entonces se convierten directamente en empresas que destruyen valor y esto lo castigan los mercados. En este momento, por ejemplo, la inflación tiende a elevarse. Esas son las expectativas del mercado. Y a medida que aparecen presiones inflacionarias, los tipos de interés comenzarán a moverse también hacia arriba. Y a las que primero perjudicará que ya lo están haciendo, es a las compañías tecnológicas más vulnerables que generalmente son las de más reciente creación o las que apenas están en expansión. Aquí yo sugiero revisar cuál es el punto de crecimiento en el cual se encuentran los negocios o las compañías o las inversiones que ustedes quieran realizar. El esquema que les estoy mostrando en este momento les puede ayudar en el proceso analítico de identificar o de entender si un negocio apenas se está despegando, si es un negocio maduro o si también es un negocio que está en franco deterioro o que está en caída libre porque sus negocios o sus servicios ya no son demandados o empieza a reducirse el segmento del mercado que atienden. Antes de despedirme quiero comentar lo siguiente porque muchas personas me lo preguntan en privado y a través de las redes sociales. Algunas personas tienen el conocimiento o incluso tienen la experiencia para identificar las inversiones que más les convendría realizar y además tienen el capital para invertir y construir su propia cartera de inversiones. Pero algunas de ellas de lo que carecen es de tiempo, tiempo para analizar, tiempo para realizar seguimiento, tiempo para identificar las oportunidades y tiempo también para ejecutar o para realizar las inversiones en el momento más apropiado en términos de precio en los mercados. Si te identificas con este tipo de situación que acabo de describir, tienes conocimiento o tienes experiencia y además tienes capital, pero no tienes tiempo y crees que yo te podría ayudar en ese proceso, te sugiero tomar nuestro servicio de asesoría, del cual encontrarás muchísimos más detalles aquí debajo en el link que encontrarás a continuación. Ahora sí me despido. Si este video ha sido de valor para ti, déjanos un gran pulgar arriba para poner a funcionar el algoritmo de YouTube y que este contenido llegue a muchísimas otras personas. Comparte nuestro contenido también en tus redes sociales y por favor suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Queremos crecer nuestra comunidad y lógicamente dependemos de todos ustedes. Recuerda también solicitar los 15 videos gratuitos pero privados de nuestro curso gratis de bolsa. En este curso gratis explicamos todas las variables clave que se deben tener en cuenta para tomar decisiones de trading y de inversión de alta calidad. Aquí debajo tienes un link para solicitarlo y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.